El alcalde de Alcorcón y senador por Madrid, Enrique Cascayana, ha visitado la nueva escultura del artista Pepe Noja, ubicada en la Rotonda del Ensanche Sur, entre las calles Haya y Pablo Neruda y el Parque de las Hallas. Este autor ha creado más de 70 esculturas urbanas y dispone de abundantes trabajos en la obra pública tanto a nivel nacional como internacional. La de la Rotonda del Ensanche Sur es un homenaje dedicado a combatir la violencia de género. El regidor ha aprovechado para destacar los beneficios del parque donde está situada la obra de Pepe Noja. Bueno, estamos en un parque lineal, un parque que atraviesa prácticamente todo el recorrido del Ensanche Sur, desde Pablo Neruda hasta lo que va a ser el Mirador del Ensanche, en paralelo a lo que es actualmente, digamos, la avenida de Móstoles. Esto indica que estamos hablando de un parque lineal de casi dos kilómetros de superficie. Trata de ser un parque urbano, por lo tanto tiene equipamientos deportivos, en este caso tiene pistas de pádel, tiene pistas de fútbol sala y pistas de baloncesto, de tal manera que hemos querido también a lo largo del parque generar ese espacio. Con este gran parque ya existen 33.000 metros de zonas verdes nuevas en el Ensanche Sur. Hay medio millón proyectado que continuará con toda la pantalla verde hacia la M50.